La historia puede estar en cualquier parte. La que te contamos ahora arranca en Berlín. Oscar Prieto, autor de la novela Berlín Vintage, nos desvela algunos de sus secretos. ¿Qué significa la figura y el carácter de Caravaggio? En lo atractivo de su personalidad, Caravaggio en su espada, que además de pintor era espadachín, de hecho fue condenado a muerte por un asesinato, aunque se cree que hubo varios más asesinatos, en su espada llevaba grabado el que era su lema, su divisa vital, que en latín era nec esper nec metu, que quiere decir ni esperanza ni miedo. Caravaggio no hacía las cosas por los premios que le prometían, ni dejaba de hacerlas por los castigos con los que le amenazaban. La novela nos cuenta la historia de Aldous, que tras contemplar por primera vez la vocación de San Mateo de Caravaggio, decide recorrer el mundo para ver todas las obras del pintor italiano. El punto de partida son unas gafas de sol. Yo estaba en Berlín, habíamos ido cinco amigos a Berlín de fiesta. Sabéis que en Berlín se encuentran los mejores clubes de música tecno y yo por aquella época me gustaba. Entonces el domingo por la mañana, en lugar de acostarme me fui de paseo por ahí y en un mercadillo me compré unas gafas de sol maravillosas con una óptica fabulosa, pero enormes, son RDA total, son vintage. Me puse esas gafas allí sentado debajo de un árbol y me pregunté qué vería y qué miraría el dueño anterior de esas gafas. ¿Qué sucedía en Roma mientras Caravaggio trabajaba con la fiebre de un poseso, con la ilusión de haber recuperado el control de su vida? Entre otras cosas, de mayor o menor significado, en Roma no estaba Caravaggio. Yo cuando viajo o cuando ando por Madrid o llevo siempre una libreta conmigo y ahí voy tomando notas porque además hay detalles que o los tomas en el acto o se te olvidan. Te puede quedar una idea o un argumento, pero igual has visto posarse una paloma en el sombrero de un viejo o lo anotas o lo perdiste para siempre. No sé si soy un buen o un mal escritor, pero sí sé, sin ninguna duda, que mi camino es escribir y que ese camino ya no tiene retorno. Es lo que te puedo decir.